El Cd Cabrón Creativo, es wet, pillado, ajá, yeah, yeah, es Valencia Shhh, ya, ajá, ya, cojo el micrófono y la peña corre, re, presento la cruz con que pipa en la torre Remol no necesita el barco, yeah, o el timón dejo el listón bien alto y llevo, ojo rajo es mi trabajo Valencia y Full Fexpress, para el fajo y bajo, pillo un atajo, hay un atajo de maricones esperándome pa' perderte Puedes estar loco, tronco conmigo, no hay comparación, competición, acción de impresión, mi empresa causa depresión Te falta el flow y la expresión, no exagero Tengo colegas como mensajeros y a mensajeros como colegas moviendo el género Y dije que no, no, solo oxígeno, no, entonces no me vengas con que no soy bueno Y tú no, puedes pararme ni tú ni ninguno, energúmeno, el número uno, el flow supremo, buscando al memo No temo a la acción, toma mi demostración, mi reacción es rap, es rapear, golpear con palabras Mejor que te abras, que ladras, si sabras, si sobras, soy tablas, o acá estamos como putas cabras Tolora, guarra, es fácil de diferenciar, como el del agua, arras, no me vayas a denunciar Arraso, arras, tira pa' casa, soy una amenaza aunque no seas de esas Piensa, quieres pegarme, impresionarme a cesas Espérame con cuatro y darme una sorpresa Joder, me hará que pensar Dime qué harás luego, cuando vayas solo con goles, me veas pasar Dulce, como la puida mesmo, no hay carisma Escucha, ¿esta mierda en tu dismo no saldrá si eres o mal? Mis cansatas canas, te la ganas tardas tantas, te tan atrás que ya no te estancas Dulce, como la puida mesmo, no hay carisma Escucha, ¿esta mierda en tu dismas no saldrá si eres o mal? Mis cansatas canas, te la ganas tardas tantas, te tan atrás que ya no te estancas La última bala llega y viene con el pillao Sin darte de hostias te deja moscao Pa' poder pillarnos toma mucho cola cao De las pilas, tu rap en doble fila Soy grande cual Godzilla, veremos quien se rila Estos pavos brillan como loro, goma 2 en tu loro S de dulce, C de cabrón Niñatos se acojonan cuando entramos en acción Mi mierda se espesa como el chocolate Guate aquí tomate si buscas combate Lárgate de aquí, reparto el peso igual que un faquit Os vigilo a todos desde mi palantín No llorará el mundo cuando tenga que partir Vienes de mayor pero pasolo con niños Volves a sonreír, te parto los piños Mujeres que seducen con tan solo un guiño Cojo tu rap, lo pongo al sol y lo destiño Ya no más, no, con mi hermano ya no riño Paz, amor y respeto Es una utopía plasmada en un panfleto Mi rap hace temblar hasta tu puto esqueleto A ver si aprendes y te estás de una vez quieto Solo cae mierda por tu boca Bocanada de rap, otros se meten coca Tu novia va de mi si es gorda como una foca Ey yo, estoy en la taberna de Moe Pensando en salvar el mundo como un Giyo Yo cago y meo flow Llámame, creo ciclón Te mando mirando al rincón Como cierta bruja Buscado como la matuja Soy el cabrón que va por la calle Y te empuja Y te empuja Salgo destrozando tímpanos, saben que en Valencia la montamos Con gente como el CREO o el PILLA, viviendo ANOS, VIRGENES y MEDES Orígenes distintos pero nos unimos al micro y hacer que rimas rimen IFX el volumen, con goma dos corrompen hasta hacer del rap un crimen Especimen diferente de lo que observa por la calle Rapeo sin permiso pero no pierdo detalle, no esperes a que falle, yo no soy un perdedor Soy, soy del ganador, pura sangre rimador, golpeador de maquetas malas contra la pared Porque yo soy el rey en este tablero de ajedrez Increíble, como una rima suelta que yo suelto Pa' saltarme por encima tienes que estar bien dispuesto Que pase el siguiente, si entes MC con clase Ay, tiene un sofá, escuchito, me nota que esto es una clase Pa' aprender cosas nuevas, como llevar el ritmo cuadracoroso, soltar buenas frases Como yo, yo, te rapeo, oh, oh, dicen nuestros fans al unísono, no, no Tienes que temerme y tampoco convencerme de que tú eres más bueno o si notaré perderme No me rayes más, no me jodas más, que vengo con mi banda Blas, blas, blas Mi rap dicen que es fresco, como un flash Y también que tu novia es fresca, pero eso es otro tema Mejor acabo la faena que desfase En Valencia mandan cuatro, crepillaos, uy, y poco más Fulfe, como la puida mismo, no hay carisma Escucha, esta mierda en tu dismas, no saldrás y de eso, man Mis cansas atacan, atregan hasta las tantas Estas tan atrás que ya te estancas Fulfe, como la puida mismo, no hay carisma, escucha esta mierda, tú dices más, no saldrás ir a eso, man Mis canes atacan, atregan, hasta tantas, hasta tantas, hasta tantas, que ya te estancas Fulfe, como la puida mismo, no hay carisma, escucha esta mierda, tú dices más, no saldrás ir a eso, man Mis canes atacan, atregan, hasta tantas, hasta tantas, hasta tantas, hasta tantas, que ya te estancas Gracias por ver el video.